Música Música Huele tu casa, huele tu casa, orellona Música Por donde quieras quedarme a la pared de este tiempo Las obras son de un cariño, que a mi me da perdimiento Hay morena, azulita y parada, que al lugar donde llevas mi alma Hay morena, azulita y barriga, que es tu amor que me importa la vida Música Tiene caminos de sol Tiene caminos de sol Tiene caminos de sol Tiene caminos de luna Que el unión no se cree que no lo tiene ninguna Que el unión no se cree que no lo tiene ninguna Música Por donde quieras quedarme a la pared de este tiempo Las obras son de un cariño, que a mi me da perdimiento Hay morena, azulita y parada, que al lugar donde llevas mi alma Hay morena, azulita y barriga, que a mi me da perdimiento Hay morena, azulita y barriga, que a mi me da perdimiento Hay morena, azulita y barriga, que a mi me da perdimiento ¡Quieres verlo! ¡Quieres verlo!